Hoy en Vidas conoceremos la historia de César Sánchez Alsina, un ocañero apasionado por hacer de sus sueños una realidad, guerrero inalcanzable, pero sobre todo luchador de los obstáculos que su misma existencia le ha puesto en medio del camino. César Sánchez Alsina es un hombre de 54 años de edad. Nació en Ocaña, luchador de la vida, padre de tres hijos, casado con la mujer que Dios puso para su vida y que fuese también su sostenimiento. Hace cuatro años fue víctima de un acto de intolerancia que lo dejó imposibilitado para caminar. Aquí estoy, como dicen, frustrado en una cama o en una silla. Y gracias a mis piernas, que yo les llamo, que son mis tres hijos, que los amo, que son los tres ángeles que Dios me regaló. Desde muy joven, César Sánchez ha sido muy imperativo y trabajador. Ha demostrado ser un hombre de muchas cualidades humanas y además capaz de confrontar los retos de la vida. Sus años de juventud los gozó al máximo. Unos buenos tiempos antes de ser papá. Desde niño me ha gustado el trabajo, desde niño me ha fascinado ser activo, ser espontáneo en mis cosas. Yo era tanto el amor al trabajo que yo les cuento una anécdota a ustedes. Yo vendí leche cuando eran en los jarrones, en las timbas grises y que se repartía la leche con el jarrito ese, con el jarrito. Y la carretica era de madera y una llantica de madera tapada con caucho. Y eso salía, era mi recorrido desde niño, como de ocho o diez años. Salía a buscar, vendía cocotas en ponchera. Y así sucesivamente yo me fui convirtiendo en una persona muy reconocida en Ocaña, como el loco César, como me me adultizaron. ¿Eso de loco es desde siempre? Sí. ¿Pero en el buen sentido de la palabra? Sí, claro que sí. A mí no me molesta, al contrario. Me gusta porque las personas me llaman, digo, loco, loco, yo voy por la calle, todo el mundo es loco. Entonces a mí me gusta eso. Y ya pues creo que quede como bautizado. Y me he reconocido que no caña como un vendedor loco. En todas las temporadas, que las camisetas de Colombia, que la espuma para los carnavales, que los útiles escolares, que la pólvora, perdón, no la, que eso es malo, no, quemar pólvora. Bueno, y muchas cosas. Y así estando así en estas condiciones, este, quiero luchar más, quiero luchar, salir adelante porque la idea es esa, ¿no? Salir adelante, demostrarme yo mismo, que yo puedo, que yo puedo hacer el de antes también. Vengan, para tener el gusto de atenderlo como ustedes se merecen. Ocañeros, hoy es el día, mañana tenemos grandes, hoy y mañana, grandes promociones. A César se vio en muchas oportunidades como vendedor. En las calles de Ocaña ofrecía cualquier artículo para diferentes épocas, siempre con su especial cualidad y personalidad, al atender a la ciudadanía. Es que eso lo lleva en la sangre y con esas largas horas que dedicaba a su trabajo ambulante, pudo sostener a su familia, que formó con mucho sacrificio. Pues nosotros, pues de verdad que venimos todos los canales, venimos vendiendo las pistolitas de agua. Yo salía a aguerrear como todo padre de familia para poder llevar mi sustento y lo hacía con mucho orgullo, con mucho empeño, más que todo, ¿no? Porque siempre me ha gustado que mi casa estuviera bien arregladita, bien bonita, porque siempre he sido un poco orgulloso en ese sentido, que mis cosas estén bien presentadas. Y respecto al disfraz, llamándolo así, de Colombia, me gusta salir a manifestar al favor de los necesitados. O sea, me gusta, me fascina, y más también cuando hay partidos de la Selección Colombia, ¿no? La vida de César Sánchez ha sido de mucho empeño y superación. Este programa está dedicado a un hombre que ha demostrado ser una persona guerrera, que se esforzó y sigue haciéndolo para llenarse de energía y positivismo. En las condiciones como está, César tiene muchos motivos que lo llenan de ganas de vivir, su familia, sus amistades, pero algo muy valioso, sus padres que aún viven y gozan de su presencia. ¿Qué bendición tan grande tener a mis padres vivos? Mi papá cumplió 100 años, que ya, como nosotros le decimos, como nosotros somos de desconfianza de la recocha, papá ya tiene 100 y 6 meses de ñapa, 6 meses de ñapa. Mi papá es una persona muy dura, un roble, y mira el orgullo que es sentir él de tener 14 hijos, y de los 14 hijos todos estamos vivos. Y el mayor tiene 75 años, tengo a mi mamá viva también, tiene 96 años. La vida le venía demostrando a César que todo marchaba a la perfección. César era un hombre trabajador, entregado a su hogar, pero le faltaba algo duro por superar. Llegó un instante que le marcó la vida, le restó a lo que ya tenía construido, le arrebató una ganancia enorme, su derecho a caminar, sus piernas se convirtieron en una silla de ruedas, y su ánimo, a pesar de los años, no es el mismo de antes. Aunque con el corazón fuerte, su vida se convirtió en un camino de duros tropiezos, desde aquel momento que una bala le atravesó, no solo su cuerpo, sino también su impulso de vida. Solamente me acuerdo cuando mi hijo me dijo, papá, lo que el médico en Bucaramanga le dijo, mire hijo, prepárese, que su papá esta noche no pasa. Cuestiones de dinero, que se fue a cobrar un dinero a cierta persona, y a mí me decían que no fuera a cobrar, pero ganó más el poder de la persona que me mandó a cobrar, y yo por hacer caso omiso, pues lo hice. Y yo llegué a cobrar allí, al sitio, y de ahí cuando sentí que yo estaba allá en Bucaramanga, allá en la UCI, yo no sentí, no supe qué pasó, cómo llegué yo, a actuar con la persona que llegué a cobrarle. No sé cómo actuó él conmigo, para yo actuar con él, o para yo tener estas circunstancias en las que estoy viviendo en este momento. El médico de pronto tenía una decisión positiva, porque mi estado de salud era bastante duro, y yo creo que el poder de Dios fue el más poderoso. La fuerza y acompañamiento de la familia, de sus hermanos, sus hijos y esposa, llevó a César a superar este duro momento de su vida, que sigue siendo un reto grande todos los días, porque estar inhabilitado para caminar, luego de tanto trayecto recorrido, y de utilizar sus piernas como la principal herramienta de trabajo, ha sido un duro golpe, que le ha tocado asimilar. Por ellos y por mi mujer y por muchos familiares más, yo quería lograr salir adelante, que fue muy difícil para mí aceptar esto. Esto no es fácil, esto no es como dicen, ese dicho que tenemos en Ocaña soplar y hacer botellas, eso no es nada fácil para nadie. Y yo esto no se lo deseo a la persona, o sea, ni a la persona que me hizo el daño este, porque yo tomé la decisión de, con Dios, de perdonar a la persona que me hizo este daño, y que Dios lo ayude a él también, porque yo no puedo decir, esto se lo dejo a Dios, para que Dios lo castiga a él. No, porque sería injusto, porque yo estaría cometiendo un error ahí. Yo perdoné al muchacho, porque también se cegó en el momento y no lo culpo, no lo culpo, y por mi parte, mi perdón hacia él está hecho y dicho. Fue un proceso muy bravo, muy bravo para mi familia, muy bravo, muy bravo, muy bravo porque, al verme en las circunstancias, situación en la que yo estaba viviendo, y cuando ya pasaron los 45 días y me pasaron a piso, yo pues supuestamente estaba súper dopado, las drogas me tenían, me tenían supuestamente anestesiado. Cuando yo descubrí que, los médicos me dijeron que yo iba a quedar inválido, pero yo creo, mira, yo no sé, en el momento no lo, no lo tomé tan, tan duro, porque yo estaba súper dopado. No solo el paso por esta dura prueba bajo los ánimos de este hombre trabajador, sino también llegar nuevamente a su casa y empezar una nueva rutina. Ya no podía levantarse con sus propios medios, o salir a trabajar como antes. De ahora en adelante estaba a la merced de muchas personas, que supieron darle su apoyo y su hombro. En muchas oportunidades, César acudió a este medio comunitario, para que los ocañeros supieran de su estado de salud, y dieran su granito de arena para su recuperación en las múltiples necesidades, que estaban llegando después de este hecho, que lo dejó sin poder caminar. Llegué a mi casa, pues no tenía cama especial, era mi cama normal. No tenía, pues, los chisiles necesarios para, para seguir mi nueva vida. Cuando se fue despertando, mi dolor, y cuando se me fue despertando, ya mi conciencia, mi sentir, ya el dolor se me incrementó de una manera impresionante, y cuando me volvieron a decir que yo no podía caminar, ya mi vida, pues, se me estaba, quiero como destrozarse bastante. Fue un golpe muy duro, es un golpe duro aceptar todavía esto. Esto no lo he podido aceptar yo todavía. No lo he podido llevar en mi mente que yo pueda aceptarlo. Mi nivel es una lesión T5, desde que en primer momento, pues, yo quedé con un dolor neuropático, que es un dolor que vive conmigo toda la vida. ¿Y el día y noche? Día y noche, día y noche, aunque yo me hago algo como el payasito. Yo me la paso riendo, me la paso, como dicen, recochando, perdonen la expresión, recochando, y, y a mí no se me quita eso, la locura. Y todo eso me dice, vamos a seguir siendo locos, me dice la gente. Pues, sinceramente, somos locos. Y entonces, y ahí, llevo el dolor, me encuentro como, como superar ese dolor. ¿Ha llegado César Sánchez, en algún momento, de este duro camino recorrido, a deprimirse, y a decir, me quiero morir? Sí. Y, yo no lo puedo ocultar, ante las cámaras, todavía, vivo con esos, detalles de depresión, y con ganas a veces, de no estar en este momento. ¿Teres a tus hijos, o a tu esposa, que me decías que son tus piernas? Sí. Gracias a Dios, Dios me regaló, como te lo había dicho anteriormente, una mujer, súper mujer, en todos los términos. Tres hijos, que son unos grandotes, que se convirtieron en mis piernas, en todo. Son los que me alzan, me cambian, me hacen muchas cosas, que yo necesito, y están pendientes de mí, son mis amigos, son mis hijos, son unas personas, muy hermosas, te los amo. Cuando la vida golpea, Dios bendice, porque, la vida te golpeó, quitándote las piernas, la movilidad, pero, Dios te bendijo, con una familia, que todos los días es constante, que está ahí, que está pendiente de ti, que te ayuda. Mire, yo me siento el hombre más orgulloso, de tener este núcleo familiar. Quisimos recorrer con César, un lugar de muchos recuerdos, El Barrio 26 de Julio, ha sido para él, un lugar muy especial, ahí, en sus buenos tiempos, se dedicó a la labor, de las comunidades, fue presidente, de Junta de Acción Comunal, y además, tuvo como buenos amigos, con quienes disfrutó, muchos espacios, que la vida, le iba ofreciendo. El 26 de Julio, es un barrio muy hermoso, y muy sano, gente muy querida, muy agradable, ¿sí? Aquí, pues, fue donde, mucha parte de mi vida, la viví acá, disfruté muchos campeonatos, muchas recochas, no le gustaba, en vez, llamar a las recochas, porque yo no soltaba el balón, yo era, buen futbolista, sí, pero nunca me metía en a equipos, porque yo era, de esos que amarraban el balón, y no lo soltaba, entonces, era siempre ese, pero era nada, era una bebida chévere, algo muy bacano, muy elegante, y tuve la, la oportunidad, de ser elegido, por la comunidad, como presidente, de la acción comunal, y logré pamentar, por cierto, esta calle, que ustedes pueden observar, esta calle, fue pamentada, cuando yo fui presidente, de la acción comunal, del 26 de julio, yo quiero, hacerte una pregunta, sin tal vez, herir sus tibilidades, que ves cuando, que sientes, cuando ves a alguien, que está viendo el bus, que puede caminar, que puede mover las piernas, y César no lo puede hacer, que pregunta tan bonita, a los deportistas, así como vemos, al muchacho allá al fondo, o a la señora, acá caminando, a los niños, que están allá al fondo, que lindo, me da tristeza, y me lleno de, nostalgia, pero yo a estos muchachos, que veo, que les digo, a estos, y a los que me escuchan, a los que me van a ver, por este canal, que se cuiden, que hagan el bien, que no sean violentos, que cuiden las piernas, que esto vale mucho, demasiado, no se imaginan, lo necesario, y lo importante, que son las piernas, para un ser humano, que importante, son las piernas, para un ser humano, una frase, que impacta mucho, para tener en cuenta, que es fundamental, cuidarse la vida, pero que también, importante, también es tener la vida, porque si César, no hubiera pasado, por este episodio, hubiera sido, el mismo de antes, el mismo loco, de siempre, y como lo soy, ahí siendo la fuerza, por ahí, yo quiero ser, el mismo de antes, pero yo, si hubiese estado, con las piernas, no, el loco César, nunca debería ser loco, pero tenía proyecciones, César Sánchez, las proyecciones mías, pues yo, yo no soy una persona estudiada, ni nada, la proyección de mía, era, tener un hogar, llevar el hogar, como lo llevaba, bonito, elegante, chévere, aquí el cañón, y con la buena conducta, para mis hijos. Bueno, pero esas proyecciones, se pueden dar, así, en la actualidad, no, no importa, o sea, es decir, teniendo, voluntad propia, y querer salir adelante, no, no importan las condiciones, todo va en la mente. Sí, mire, yo, sinceramente, he querido, he hecho el esfuerzo, de salir, a como yo era antes, estar en la calle, rebuscándome, pero yo, sinceramente, le contesto con la verdad, no, no estoy capacitado, para hacer lo mismo, que hacía antes, que duraba, en un puesto de venta, tantas horas, y del cuento, ¿sí? Ya ahorita, y más ahorita, que los discapacitados, no tenemos, eh, ramplas, ramplas suficientes, para ingresar, a centros comerciales, que no quiero nombrarlos, que se han quedado atrás, en, en este tiempo, que vivimos. No han pensado, no han pensado en nosotros, yo no me imaginaba, que mi vida, iba a ser esta, pero aquí la tengo, y la estoy recibiendo, con mucho, amor, porque Dios, es el único que sabe, porque me tendrá aquí sentado, y, 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 y pedirle a todas las personas, que se porten bien, que hagamos las cosas bien, que nos hagamos el mal, que proyectemos cosas buenas, a, a nuestros hijos, a los niños, del presente. Bueno, es certísimo, hacer esta entrevista, de esta manera, ¿no? diferente, caminando, por las calles, donde vives, donde te vieron crecer, y eso, porque, pues César es así, ¿no? en la actualidad, nosotros lo vemos, a pesar de, de su discapacidad, lo vemos en la calle, en fiestas, también cuando Oscar Navales, bueno, antes de pandemia, ¿no? que se podía, y este, y lo vemos en las calles, con su silla de ruedas, me atrevo a decir, que César Sánchez, tiene un segundo amor, en la vida, aparte de su esposa, y es tu silla de ruedas. Uy, hombre, que pregunta tan linda, y esta silla, me ha traído anécdotas, muy bonitas, porque, que hay gente, que no entiende, y perdón, no, que vos te vas a, que diga eso, yo quiero mandarles mensaje, que las personas, que ven el programa, sepan, que las personas, que estamos discapacitados, en silla de ruedas, ella, esta silla, son nuestras piernas, estas son nuestras piernas, y nosotros podemos, transitar, en contravía, o como queramos, porque son nuestras piernas, esto no es una moto, ni un carro, si fuese un carro, o una moto, obvio que si, estaría faltando, el respeto a la ley, que, a la ley, que prohíbe, el tránsito, en contravía. César Sánchez, envía un mensaje, a los jóvenes, para que cuiden su vida, y se esfuercen, por luchar, por sus sueños, perseverando siempre, y lo más importante, que Dios, ha dado, para el ser humano. Bueno, el mensaje, que yo lo doy, a todos mis compañeros, que se encuentran, en este momento, en las mismas condiciones, mías, o peores que yo, que, que luchar, hay que luchar, aunque es difícil, es muy difícil, oígalo bien, es muy difícil, uno puede decir, de boca, de boca para afuera, decir eso, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero es difícil, entonces, pero hay que luchar, para seguir adelante, para tener una mejor calidad de vida, que, no nos achantemos, que yo sé que es difícil, y vuelvo, lo repito, pero hay que luchar, un saludo, le manda el loco César, quien los quiere, siempre seré el loco César, hasta la, hasta que Dios me tenga, en este mundo, viva Colombia, y viva Ocaña, y viva Ocaña.